La vaselina, también conocida como jalea de petróleo, puede convertirse en el aliado perfecto de todas las mujeres. Es conocida por sus múltiples beneficios en diferentes áreas, incluida la belleza. Aquí te mostramos varios usos de este útil producto que puedes encontrar en cualquier farmacia a bajo costo. Te ayudarán a lucir hermosa. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los mejores usos que nos brinda la vaselina. 1. La vaselina ayuda a sanar las heridas. Si tienes una herida, para prevenir que la cicatriz se acentúe, aplica un poco de vaselina después de lavar cuidadosamente la zona afectada. Además de ser cicatrizante, este producto también ayudará a evitar la picazón. 2. La vaselina es recomendado para cejas y pestañas. Si tienes unas cejas despeinadas y difíciles de controlar aplica un poco de vaselina con la ayuda de un hisopo. Esta servirá como gel fijador para mantenerla en orden. Ahora, para las pestañas la vaselina también es funcional. Impregna en las noches un mínimo de vaselina y deja actuar hasta el día siguiente. En pocos días notarás que están más radiantes, largas y gruesas. 3. La vaselina embellece el cabello y cuida las puntas. Si es difícil que tu cabello crezca, se daña fácilmente o sea reseco y sin brillo, la vaselina es una sustancia a la que le puedes sacar mucho provecho. Sencillamente aplica pequeñas dosis en el cuero cabelludo y masajea con delicadeza. 4. La vaselina es un buen humectante para los labios. Si tienes los labios agrietados, la solución es aplicar vaselina para humectarlos. Puedes aplicar un poco de vaselina solo o hacer un bálsamo labial casero a partir de esta. Para preparar tu propio bálsamo labial puedes calentar un poco de vaselina a baño maría y una vez caliente, puedes añadir chocolate o cualquier sabor de tu agrado. 5. La vaselina es una buena crema en charrugas. El alto contenido de vitaminas A y vitamina E de la vaselina permite contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres para evitar las charrugas prematuras. Esta debe aplicarse sobre las áreas más sensibles a través de suaves masajes de arriba hacia abajo. Es importante tener en cuenta que el área en que se va a aplicar tiene que estar limpia y libre de todo rastro de maquillaje. Lo ideal es hacerlo todas las noches para que sus compuestos actúen durante el periodo de descanso. 6. La vaselina es un buen tratamiento contra la caspa. Las personas que padecen caspa por las alteraciones en los aceites naturales del cuero cabelludo pueden disminuir la descamación y comezón con este producto. 7. Aplícalo por todo el cuero cabelludo antes de la ducha y realiza suaves masajes para que penetre bien. Tras unos minutos enjuaga con tu champú habitual. 7. La vaselina es un buen acondicionador natural. Las grasas y sustancias activas de la vaselina son buenas para promover el brillo y la suavidad del cabello. Aplícalo desde la mitad del cabello hacia las puntas y enjuágalo con abundante agua. 8. La vaselina para un cutis impecable. Aplicar un poco de vaselina en tu rostro traerá diversos beneficios. Puedes reducir notablemente las marcas de la edad que se forman alrededor de los ojos o la boca. También, en esas noches difíciles que te hacen despertar con el rostro hinchado y cansado, déjala actuar durante la noche, al día siguiente lucirás descansada y lista para tu nuevo día. 9. La vaselina en crema para las cutículas. La sequedad y debilitamiento de las cutículas acarrea consecuencias negativas en la salud de las uñas. Con el fin de resolver este problema, toma un poco de vaselina y frótala a moda de crema hidratante todos los días. 10. La vaselina como pomada para los pies secos. Las propiedades emolientes e hidratantes de este producto son útiles para reducir la presencia de callos y sequedad en los pies. 10. Úsalo todas las noches antes de dormir y cúbrela con unos calcetines para que sus propiedades actúen mientras duermes. 11. La vaselina para la depilación. El efecto calmante de este ingrediente natural es útil para aliviar la irritación y el ardor que queda tras depilar el vello. Basta con aplicar una fina capa con un suave masaje. 12. Rehidrata los codos y tobillos. Coloca vaselina en aquellos lugares que suelen resecarse con facilidad como tobillos, codos, manos y pies. Frota con movimientos circulares y deja actuar por 20 minutos para que la vaselina se incorpore y así logre un mejor efecto. ¿Te gustaron estos usos de la vaselina? No dudes en tenerlos en cuenta para cuidar tu belleza sin tener que gastar tanto. Te encantará. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!